¿Hola? ¿Hola, Tania? Una mujer del este de Nueva Orleans llamó al depósito porque necesitaba ayuda con un pitbull. Como estaba por la zona, un empleado le pasó mi teléfono. Es una pitbull callejera. Mi esposo estaba viniendo de la tienda y se le apareció de la nada. Empezó a seguirlo. Después vi que estaba embarazada. Oh, wow. Hace dos noches, rompió bolsa y estuvo intentando sacar los cachorros desde ayer hasta hoy a las 5 de la tarde. Estuvo pujando, pero no puede parirlos. Oh, por favor. Dos días de parto es demasiado tiempo para una perra. Yo también pasé por eso y fue doloroso. Y eso que solo estuve 12 horas intentando dar a luz, así que no me imagino lo que debe ser 48 horas y no poder parir a tus bebés. Cuando estacioné la entrada del complejo de apartamentos, la mujer me hizo señales y me guió a su hogar. ¡Conseguí que nos ayuden! Vamos aquí. Está acá. Hola, cariño. Dile cómo se llama. Zina. Zina. ¿Zina? Está muy débil ahora. Sí, seguro. La pobrecita no podía pararse o moverse. Pensé que se iba a morir en ese mismo momento. No es agresiva. Es muy amigable. ¡Hola, cariño! No lo creo. No estuvo comiendo. ¡Hola! Hola, Zina. Hola, cariño. ¿Te sientes mal? Había un cachorrito muerto a su lado. Con ella fue algo muy triste. Tuvo un cachorro igual. ¿Tuvo otro? No, tuvo al que tenía atorado. No sabemos si tuvo más. Sí. Sobrevivieron dos. Murieron dos. ¿Eran cuatro? Sí. Yo lo sostengo. Por favor, ¿podría subir a la mamá al auto? Ajá. Hola, cachorros. Ay, por favor. Hola. Tengo miedo de que en el camino a la veterinaria la perra se muera en el asiento trasero. Los mantendremos al tanto con las noticias. Nunca lidié con un caso como este. Espero que llegue a la veterinaria a tiempo y la doctora Kristen la salve. Ya casi llegamos, Zina. Ya casi llegamos. Llamé a la doctora Kristen antes de salir porque la perrita estuvo dos días pujando y no hay tiempo que perder. Fue complicado llevarle tres perros a la vez porque los tres necesitaban que los vieran con urgencia. Por favor, resistan. Llegamos. Hay que darles de comer a los cachorros. Te voy a traer botellas de leche. Ok. La mamá puede morirse en cualquier momento, así que hay que ayudarla de inmediato. Quédate con ellos. Traeré la leche. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Encontré estos cachorros. No vi si son macho o hembra. Él es macho. Son cachorros gorditos y sanos. No les pasa nada malo. Solo querían comer ya. Pero están saludables. Me dijeron que está pujando desde ayer la mamá. Sí. Y parecía que intentaba pujar cuando fui a verla. Oh, sí, mira. Está más activa que cuando estaba en el apartamento. Con más adrenalina. No podía levantarse. Muy bien, tiene que pararse. Sí. Estaba cansada y se notaba que estaba deprimida, agotada. Estaba mucho más estable de lo que me imaginaba de todos modos. Después de pujar un día entero, tener cachorros que nacieron muertos y dejar de progresar, iba a estar cansada. Buena chica. Buena chica. ¿Vomitó? Parece que sí. No conmigo. Ok. Quizá ya. Hola, cariño. No huele bien, ¿no? No. Pero dijeron que la encontraron y no sabían que estaba embarazada. ¿Cómo se llama? Sina. Hola, Sina. Tiene más cachorros aún. Oh, rayos. No hay uno en el canal ahora, pero tomemos una radiografía y veamos. La analizaba y sentí que tenía un cachorro adentro aún. No estaba atascado en el canal de parto y anticipé que ya estaba muerto. Por lo general, con partos así de largos no sobreviven. Sí, veo a uno grandote. ¿Sólo queda uno? Sí, eso parece. La columna. ¿Ves el cráneo? Oh, sí. Esa es la médula y esta la pelvis. Acá están las costillas. Sí. En la radiografía solo vimos ese cachorro. A veces, cuando se le muere el cachorro adentro a la mamá o cuando hay problemas durante el parto, lo que hacen las hormonas para que el útero se contraiga y puje, no pasa como tiene que pasar. Con ese tipo de descarga, probablemente no sobrevivan los cachorros. Evidentemente, ya no puede quedarse ahí o va a haber una infección. Por supuesto, no está bueno que se infecte. Tiene un animal muerto adentro y podría morirse por eso. Puedo aplicarle oxitocina y ver si no hay contracciones porque nada bloquea la apertura. Si no logramos que puje y salga así el cachorrito. Fue muy triste y me sentí mal. La pobre perra tuvo que sufrir todo eso y los cachorros murieron. Espero que el shot de la hormona funcione así y no tienen que operarla de urgencia. Cypress Lake, Hospital Veterinario. ¿Quieres entrar por los cachorros? Hola. Hola. Una bonita. Tuvimos suerte. Funcionó el shot. Le dimos la oxitocina y salió enseguida, pero estaba muerto. Sí. El cachorro salió a los minutos, pero estaba muerto. Fue una solución para ella, para no operarla, que era lo que nos preocupaba. ¿Te sientes mejor? ¿Ahora puede volver a la jaula con sus cachorros? Sí. Ok. Sí, sí. Asegúrate de que tenga comida para cachorros. ¿Le damos esa comida? Sí, ella necesita más calcio y eso tiene. La necesita para la leche. Vamos, mamá. ¿No son lindos? Están gordos. Sí, así es. La mamá estaba emocionada de verlos y los lamía. Los olía y se notaba que sabía que eran sus cachorros. Los reconocía. ¿Será buena mamá? Fue tierno verlo, emocionada que estaba cuando los veía. Era como si fuera totalmente otra perra. Este no es el mejor lugar para ella ahora, con todas las enfermedades contagiosas para la leche. Sí. Tiene que ir a un lugar seguro donde esté cómoda con sus cachorros. Era asombrosa, es una gran mamá y tiene buenos instintos. Es una perra buena, dulce, paciente y muy linda. Al menos es un buen resultado, en parte. Gracias. Los rescates no son nada fáciles. Me surgió un caso en el que una perra quizá podía morirse y a las dos horas estábamos todos felices y saludables. Y ella le lamía la cara a los cachorros. Así que este es el mejor resultado que podíamos tener. Gracias. De nada. Adiós. Adiós, Tania. Por ahora vamos a llevar a Sina y sus cachorros a uno de nuestros hogares, donde están calentitos, limpios y bien cuidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!